Vamos a ver a Luciana y a Patricio, que también se ha especulado muchísimo sobre ellos. No, rotundamente no. Ni la vio, la foto ya dijo que no. No, 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 mi amor. Ya está. No. Pero por qué, a ver, por qué cuéntame. Obvio que no. Estos ya son enamorados y Patricio no se ha enterado todavía. No, 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 no. No combinan, ni combinaron, ni combinarán. No. Te cuento que en estos momentos prácticamente... Y te lo digo con el taco. Vamos a revisar las redes. Prácticamente en estos momentos ya se deben haber encontrado Miami. Es que ya soltó una bomba que luego confirmó Rafael Cardoso, donde decían que ella vino un ratito nomás a cumplir acá con su trabajo en la radio y cogía su maleta. Un ratito ya. Sí, tú. Rafael dijo que se pasaba en el verano. O sea, no, fue muy cruel. Se quebriraban. Sí, ¿no? Perdón. No. Porque hay muchos ratones. Aunque Jimenita tiene más información. ¡Hala! Pero nunca... Yo digo que ya están. Yo digo que ya están. ¿Pero eso qué tiene que ver? ¿Pueden estar y terminar mañana? Claro, pueden... Mira cuántas parejas terminan. Pero no más fiel que el que ha dicho rotundamente... Segundamente, no. 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 No.